El gobernador Egidio Torre Cantú Al conmemorar el Día del Estudiante a nombre del gobernador Egidio Torre Cantú, el secretario de Desarrollo Social Homero de la Garza Tamés, llamó a los jóvenes a reflexionar sobre la necesidad de continuar construyendo una sociedad solidaria y fortalecida en valores. Este es el tiempo de sumar esfuerzos para vencer adversidades. Es momento de fortalecer una proactiva interacción para impulsar a los jóvenes como protagonistas de la evolución hacia una sociedad próspera que nos llene de satisfacción a todos. El programa, que fue coordinado por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, contó con la participación del escritor y cineasta Rodolfo Rivapalacio Alatriste, creador del concepto Huevo Cartoon, quien brindó una ponencia orientada al reconocimiento de los jóvenes como agentes de cambio y sobre la importancia de saber identificar en lo individual la vocación y capacidades de cada uno. En este marco, cientos de jóvenes reunidos en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón expresaron su sentir y solidaridad con la familia del alumno Héctor Alejandro Méndez Rodríguez, a quien le brindaron un minuto de silencio que terminó en un espontáneo y prolongado aplauso. Gracias. 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 Gracias.